Vamos a tener la oportunidad de hablar también, largo y entendido en este programa, en esta mañana de Dando Caña de Verano, también sobre la financiación autonómica. De hecho, en unos minutos vamos a tener a Juan García Gallardo, expresidente de la Junta de Castilla y León, de la formación de Abascal. Aquí estás, muy buenos días, Juan. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, te diré que me da mucho gusto saludarte, también, porque compartimos familia. Es la primera vez que podemos coincidir en esta casa. ¿Cómo estás? Pues nada, todo bien, intentando disfrutar de las vacaciones. Uno de los asuntos que quería proponerte encima de la mesa es cómo se lleva esa cuestión de que el Tejue ahora mismo acaba de declarar como ilegal esa ley que permitía la caza del lobo en la zona del Duero. Bueno, pues es una agresión más de la normativa y de las políticas de Bruselas al mundo rural español. Con esto demuestran que están muy lejos de la realidad que estamos viviendo en algunas comunidades, especialmente en aquellas del norte que están más afectadas por esta realidad. Vemos que hay provincias en Castilla y León que están siendo absolutamente masacradas por los ataques de lobo a la ganadería extensiva, a potros, a terneros, a ovejas. Que pregunten en Ávila, en Segovia, en Salamanca, en sitios donde no había apenas ataques de lobo hace unos años. Ahora los registramos y los da publicidad la prensa local a diario. Entonces, pues efectivamente ha sido una mala noticia para Castilla y León. Juan, ¿qué ha sucedido también en Castilla y León para que se permitiera entonces en 2019 la caza del lobo, justo en un momento en el que esta especie animal estaba ya dentro del régimen de protección? ¿Qué sucedía en esa zona del Duero? Bueno, pues lo que ha pasado desde entonces es que a nivel nacional la ministra Rivera aprobó una orden en el año 2021 en la que incluyó al lobo como especie de especial protección. Esto lo que impidió es que se pudiera cazar el lobo al norte del Duero y que las poblaciones del lobo, las manadas se multiplicaran y en paralelo se multiplicaran también los ataques fundamentalmente a la ganadería extensiva. Como digo, a eso tampoco ha ayudado y en esto hay que tirar de las orejas el gobierno de la legislatura anterior en Castilla y León que no tuvo los censos del lobo actualizados y que no ha puesto mucho de su parte. Durante esta legislatura, sin embargo, sí que hemos hecho nuestros deberes. Nosotros en el gobierno mientras hemos estado y la Consejería de Medio Ambiente también ha mantenido una línea además de colaboración con otras comunidades autónomas, Galicia, Asturias y Cantabria. Pero bueno, como siempre vemos que en lo que sí que han fallado es que las comunidades del Partido Popular, que por supuesto también las del Partido Socialista pues tienen un discurso regional e incluso un discurso nacional pero luego a nivel de Bruselas, Von der Leyen y el resto del Partido Popular Europeo pues han perjudicado muchísimo al mundo rural español en muchas cuestiones pero especialmente en esto. Otro de los asuntos por los que quería preguntarte también refiere a esa financiación singular de Cataluña. Ha dicho Fernández Mañuego que este pacto entre Esquerra y el PSC supone un robo para las comunidades autónomas pero en especial también para Castilla y León. Bueno, nosotros constatamos con esto que el estado de las autonomías ha fracasado de manera irremediable y de manera irreversible. Esto es algo que ya todo el mundo puede comprobar. Se podía presumir la buena fe de algunos antes, al principio pues con esas concesiones que parecía que querían apaciguar las tensiones separatistas pero lo que vemos ahora es que esas tensiones, esas aspiraciones nunca se sacían del todo. Entonces lo que hay que hacer es repensar el estado y revertir pues todo el camino que nos ha llevado a esta situación. De todas formas, del Partido Popular lo que sí hay que decir y destacar es que las mejores ideas se les ocurren cuando están en la oposición a nivel nacional porque vemos que todo el sistema de financiación autonómico no ha cambiado o no cambió en su día cuando estaba Mariano Rajoy con mayoría absoluta en el gobierno central. Entonces aquí yo creo que hay que valorar muy especialmente la coherencia y la insistencia a lo largo del tiempo y que cuando uno tiene la posibilidad en su mano de cambiar las cosas realmente lo haga, no como hace el Partido Popular que hace ese doble juego. Juan, tengo en mesa a Mario Garcés, exdiputado del Partido Popular y creo que por alusiones tiene también una pregunta. Por alusiones primero saludar y como aragonés además madillero perfectamente a tu tesis porque ya sabes que el lobo también está depredando parte del ganado aragonés creando unos perjuicios absolutamente graves. Todo esto viene, tú lo has vivido además Juan, dentro de un gobierno y lo vives ahora también desde fuera, una visión del animalismo absolutamente deshumanizada. ¿Qué quiero decir con esto? En una tierra donde vivió Delibes, que he escrito mucho sobre Delibes y donde amaba tanto el campo, amaba la caza, pero además como una función absolutamente cultural y desde luego no contracultural, como piensa el Partido Socialista de España o como alguna otra fuerza política, ya estoy de acuerdo contigo Juan, donde desde luego no se mantiene la coherencia, tienes toda la razón en algunos de estos temas. A mí lo que me llama la atención es cómo se ha producido una evolución en los últimos 20 años, donde se están atribuyendo derechos a determinados animales y curiosamente se está deshumanizando a las personas. Es un proceso curioso de inversión moral, pero además que ya no es un tema de Vox, ni del Partido Socialista, ni de la izquierda, es un tema de lógica moral, es un tema realmente de absoluta consistencia intelectual. Yo siempre lo digo, en las ramblas de Barcelona, por ejemplo, hace años veías jaulas con pájaros, hasta con titis y monos, y eso se prohibió. Ahora curiosamente puedes ver en las ramblas de Barcelona a una mujer con burca, es decir, los animales enjaulados no caben en Barcelona, pero caben las mujeres enjauladas en Barcelona. Esta es la lógica a la que se está llegando y a la que cierto buenismo intracultural está dando por bueno. Entonces, simplemente, yo estoy completamente de acuerdo Juan, y eso, ya digo, yo cuando fui diputado del Partido Popular, luché a través de los medios que tenía para intentar precisamente que el lobo tuviera una protección ordenada, pero no una protección, una hiperprotección, que acabara mermando la ganadería de mi territorio. Yo llevé fotos al Congreso de los Diputados explicando cómo determinadas ganaderías, cómo las ovejas eran devoradas por los lobos. Si no somos capaces de entender esto, o hay alguien en la Unión Europea que no es capaz de entender que una hiperprotección animalista lo que hace al final es, en primer lugar, evitar que haya desarrollos ganaderos como hasta ahora, que son los que realmente nos dan riqueza en nuestros territorios, realmente algo está fallando ya. Y en este sentido, más que una pregunta, Juan, es una constatación que hago, y tienes toda la razón, ya sabes que en esto siempre he sido coherente, y no me he movido de mi posición. Bueno, pues encantado de charlar contigo, como no puede ser de otra manera, y por supuesto también coincido con ese análisis, creo que el animalismo es una de las patas de toda esta ideología woke, que lo está contaminando absolutamente todo, y sí, la verdad es que se escucha muy poco al mundo rural, ojalá escuchara más a Miguel de Libes, ese gran escritor que decía que él no era un escritor que cazaba, sino un cazador que escribía. Y vemos que se ha dado la espalda al mundo rural de una manera absoluta, y que cada vez se están aprobando normativas que imponen más burocracia a las actividades del medio rural, y cada vez perjudican más las actividades propias de las personas que habitan en los pueblos. Y esto yo creo que hay que tratar de revertirlo, porque si no es un suicidio como sociedad, no es un problema solo del mundo rural, es un problema también de quien quiere disfrutar de una carne el fin de semana, de quien quiere disfrutar de cualquiera de las actividades que se realizan en el mundo rural. Esta sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un absoluto disparate, porque no entiende la singularidad de España en particular. España es un país muy diverso en muchos aspectos, pero también en el aspecto orográfico, de naturaleza, de biodiversidad. Y entonces lo que dice es que, como la situación del lobo no está garantizada a nivel nacional, pues que entonces no se puede permitir la gestión, la gestión cinegética en algunos puntos del territorio. Pero claro, esto es una distancia tan enorme con la realidad que se está viviendo en zonas como las que has dicho, pero también otras en las que el lobo no estaba hasta hace tanto tiempo, como en Guadalajara, como en Madrid, donde ya ha cruzado la Sierra de Guadarrama, como en Cáceres, donde se ven cada vez más ataques de lobo. Y aquí hay muchas alternativas. Se puede permitir la caza, se pueden hacer gestiones extractivas para llevar unos lobos de un sitio a otro, pero sin embargo, pues directamente lo que se está permitiendo es dar por rienda suelta y permitir que el lobo pues siga creciendo sin ningún tipo de control. Y esto es un error por muchos motivos, pero es que a la ganadería extensiva la está perjudicando enormemente. Y además con una cuestión que no se dice mucho, pero es que el lobo no solo mata para comer. El lobo mata muchas veces simplemente por puro instinto, por saciar ese apetito depredador, pero no solo por comer. Entonces, muchas veces el daño es inmenso. En Castilla y León está constatado que desde que se aprobó la normativa a nivel nacional del año 2021 a 2023, han aumentado un 33% los ataques de lobo. Creo que son unos 3.500 ataques en el año 2023. Todos los días en la prensa local vemos algún caso dramático de pequeño ganadero de un pueblo de las nueve provincias de Castilla y León afectado por esta cuestión. Y sin embargo, pues en Bruselas lo tratan como un tema frío, como un tema más, que resuelven con un informe desactualizado, con unos tensos desfasados. Y bueno, pues yo creo que esto simplemente no puede ser. Bueno, Juan, llegados a este punto, te tenemos que agradecer que hayas cogido nuestra llamada, el teléfono del Toro Televisión de Dando Caña. Y ahí queda también esa reflexión, que bueno, pues que para poder hacer cosas en materia legislativa hay que acercarse a la calle, en este caso al campo. Así que Juan García Gallardo, ex vicepresidente de la Junta de Castilla y León, muchísimas gracias. Un placer estar con vosotros.